Les voy a contar una historia. Cuéntale. A nosotros nos gustan. Nos encanta. Hubo un tiempo en la temporada cuando yo y mi carnal estábamos de así. Él está en la secundaria, yo estaba en la preparatoria. Entonces, pues, yo salía temprano o a veces no iba a la escuela, ¿verdad? Me quedaba dormido. Y este güey iba conmigo a la escuela. O sea, iba conmigo a la casa, perdón. Iba a la casa a practicar. Pero cada día que él llegaba, yo tenía como unas cinco nuevas. Cinco canciones nuevas. Y él sacaba el requinto de cada una, cada una, cada una. Y la verdad, pues, por semana estamos hablando de 60 canciones, ¿verdad? O sea, siempre me mantuve en esa constancia de hacer más canciones. ¿Para qué? No para tener más canciones o para decir que tengo muchas canciones. Sino porque yo pienso que cuando tú escribes mucho, es como hacer pesas. Ok. Ejercitas, ¿no? Mejoras. Agarras condición, como quien dice, cuando vas al gimnasio, ¿no? Mejoras. Es como cualquier músico que toca la guitarra, como ustedes. Que cada entrevista mejora, ya no se ponen nerviosos. Claro. Es como tipo de práctica, ¿me entiendes? Entonces, siempre quise. Y ahí vas como ejercitando el cerebro, ¿no? Exactamente. Se podrá decir, sí. Sí, obvio, pues. Sí, pues. Oye, pero a ver, por ejemplo, digo, dices, tenía cinco canciones, iba yo que en la secundaria. Ajá. ¿En qué te inspirabas en ese momento? Porque digo, muchas canciones hablan de desamor, muchas canciones hablan de amor. Soy muy enamorado. Muchas canciones. Pero tú a esa edad, ¿en qué te inspirabas? ¿Qué te hacía componer tan bonito? Soy muy enamorado, soy muy enamorado. O sea, a esa edad ya cuántas morritas andaban ahí, este, cantando. No, no, pues, este, pues, este, pues, no. No, no, no. No, dilo, dilo. Ya no existe ese Abraham, ya es otro Abraham, ¿no? Siempre he sido muy enamorado, la verdad, y me encanta componerle a la mujer, es lo más bonito, ¿me entiendes? La mujer. Ok. Es lo más sabroso, entonces, pues, ¿para qué más quieres? O sea, que eso tienes. Oye, pero también hemos escuchado una parte de Abraham como muy de barrio, ¿no? Como muy de las calles, como. Sí. Digo, a mí me tocó conocerte, la primera vez que yo escuché de Abraham fue con la de Cholo. Ándale. Esa canción, nos la enseñaron, nosotros trabajamos en una estación de radio. Ajá. Y nos la enseñaron, estabas con The Records, ¿no? En ese entonces, ¿o era quién? Sí, se me hace que sí. Y nos enseñaron la canción. A mí me llama mucho la atención algo, Abraham, y no es por Cova ni nada, ni porque estés aquí, pero. Sí, eres bien barbero, pero bueno. Pero me atrevo a decir que el corrido que tú haces es como un corrido muy fino, ¿por qué? Porque desde la composición, desde que lo empiezas a escuchar, no metes como palabras a fuerza, no metes, o sea, siento como que tus rolitas van como fluyendo chido. Fluyendo, fluyendo. Y la de Cholo, que no era, o sea, que contabas una historia de, no sé si sea algo que a ti te pasó, pero lo contabas de una manera. Diferente. Diferente. Incluso, pues no sé cómo se llama el estilo este, que es como tranquilón, que no es tumbado, porque no te visualizo tú no tumbado. No, yo no soy tumbado. Yo no soy tumbado. Es otro rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí me he fijado mucho en esa época que sí estabas como muy metido en las calles o qué rollo. No, y gracias, hermano, por haberte fijado en la manera en cómo meto las letras a la canción, ¿me entiendes? O sea, qué chido que sí te diste cuenta. O sea, pero sí, bro, pues mira, yo le compongo a todo, pero me gustan tanto los corridos, pero siempre trato de hacer algo diferente, que tanto que no te vayas de la base, ni que te vayas para otra base, o sea, como que te vayas y regresas, ¿me entiendes? O sea, como que para que el público no diga, ah, este güey se volvió reggaetonero, ah, este güey se volvió rapero. O te volviste muy comercial, ¿no? Que es lo que pasa ahorita. Sí, y es que está difícil, ¿me entiendes? Porque a veces tratas de complacer a mucha gente que tienes que tener bien centrado lo que tú quieres hacer. O sea, yo lo que quiero hacer, a veces me dicen, eh, compón para esto, compón esto, te falta esto, y yo la verdad, pues.